¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. La hija de Yanine Áñez lee una carta enviada por Yanine Áñez en homenaje a los 39 años de la democracia y el anuncio de movilizaciones contra el gobierno de Luis Arce. Escuchemos y luego continuamos. Espacio que me da aparecer la voz de mi madre, del ex presidente de Yanine Áñez y de todos los presos políticos. Hoy es la lucha de todos los familiares del centenar de presos políticos que hay en Bolivia. Pero mañana será la lucha por la libertad y la democracia de todos los bolivianos. Le digo a Amparo y a Tomása, como mi madre lo manifestó en una oportunidad, las verdaderas heroínas de Bolivia son las mujeres. Y hoy demostramos una vez más que cuando nos unimos cambiamos la historia de este país. Le agradezco de corazón todo lo que hacen por Bolivia y por defender los derechos. Hoy voy a leer una carta que escribió mi madre y dice, querido pueblo boliviano, les hago leer estas palabras desde el frío penal de Miraflores, donde cumplo este jueves siete meses de prisión, condenada sin proceso y sin derechos por el régimen dictatorial de la Vicalía, la Procuraduría, el Ministerio de Gobierno y el régimen penitenciario, unidos al juez de turma, ciego y sordo a todo acto de justicia, unidos en contra de una mujer que cumplió su deber y lo volvería a hacer mil veces, defender la democracia ante la cobarde renuncia y, más cobarde aún, huida del fraudulento y sus súbditos. Mi saludo caluroso y lleno de fe y de esperanza para el valeroso pueblo de Bolivia, defensor de las grandes causas democráticas, en la oscuridad de la cárcel, donde tengo la salud y la vida. Acusada del exterrito que Bolivia sabe que no cometí, mi último aliento será siempre para agradecer a Dios por su fuerza, a mis hijos por su enorme valentía y sacrificio, al pueblo boliviano, a todos ustedes, cuyo lado aprendí el verdadero sacrificio de humildad y de resistencia, porque aquí nadie se cansa y nadie se rinde. Soy una mujer agradecida con San Martín, que me dio raíces, con Ibeni, que me permitió representarlo como constituyente y senadora, con Bolivia, que me confió en la transición democrática como presidenta constitucional, ante el golpe institucional que cometió Evo Morales y las autoridades masistas con sus anuncias y huidas. Fueron ellos los que luego desplaudan, abandonaron a sus bases, a su bancada parlamentaria y al país, escondiéndose en el exterior o embajadas para no enfrentar la justicia. Fui una presidenta transitoria por sucesión constitucional, porque la constitución es la que manda cuando los cobardes generan un partido de poder. Les guste o no, esta es la verdad, que no podrán correr nunca, aunque el terrorismo de Estados obligue al poder judicial de negarlo. Les guste o no, enfrenté con valentía la responsabilidad de conducir el país, que abandonaron y a pesar de todos los obstáculos que cerraron con minas para que yo volara en pedazos a cada paso. Pacificé el país a pesar de las instructivas sediciosas y conspirativas desde el exterior y desde sus escondites que pretendían inmolar a miles gobernianos por dar y conservar el poder judicial que pretendían. Todos nosotros somos testigos de los días negros que vivimos, esta convulsión social, esa impotencia y ese miedo a estos días. Fue mi gobierno que se garantizó un proceso electoral y enfrentaba una pandemia mundial nunca vista en este siglo, agravada por la total de calumnia e intentos de convocionar y dividía a los gobiernos. Garantizé la democracia. Ahora los golpistas me llaman golpista. A mí, que toda mi vida defendí la democracia con hechos, no con discursos ni falacias. Los golpistas del 21F y del fraude del 2019 son tan perversos y cínicos que llamarme golpista cuando el tribunal constitucional declaró la validez de la sucesión constitucional y la asamblea legislativa amplió mi mandato y el mío como presidenta constitucional hasta la realización de nuevas elecciones. Los verdaderos golpistas siguen las intrusiones de un mitómano, un hombre cruel y sin otro sentimiento que el odio, el placer del abuso contra mí como prisionera política, contra niñas y mujeres menores de edad, contra cualquiera que no le rinda tributo y pleitesía, una cultura del odio y la perversión que al país democrático y unido cualquiera de sus colores políticos debe de enterrar. Nos odio porque defendemos la libertad, la vida y la democracia. No entienden que la libertad son presos de sus posiciones amarradas a sus espacios y a sus cocinas totalitarias, disfrazadas de gritos, trasnochados, desfastados, para atacar al país a la incertidumbre y el dolor en que se debaten pueblos hermanos latinoamericanos con gobiernos totalitarios. Ningún interés puede estar por encima del amor a la libertad, a la vida, a la paz, a la unión entre bolivianos. Nadie va a aceptar la opresión de ninguna forma y sin algún mensaje quiero dejar en este acto de homenaje, es que seamos un pueblo unido en amor a la familia, a nuestros valores democráticos, a la fortaleza que da la honestidad, el trabajo, el estudio y el amor a Dios y al prójimo en cada uno de nuestros actos. Desde mi justa prisión, invoco la construcción y la esperanza sin miedo, sin miedo a la mentira y al engaño, sin miedo a caminar las banderas de la democracia, sin miedo a luchar por ellas y sin miedo a salir a las calles por los derechos de todos, a expresar el repudio por la injusticia, el abuso, el avasallamiento y la persecución política. Podrán perseguir, calumniar, encerrar a cientos de prisioneros políticos como lo han hecho en termina de hoy. Pero no tenemos miedo y no podrán, ante las armas de la verdad, el amor y el abrazo pacificador que piden los bolivianos, jamás podrán acallar a las voces y los espíritus que resisten las mentiras tienen patas cortas. Nosotros podemos seguir sosteniendo la mirada al frente, al sol y al cielo, mientras ellos están condenados a mirar al suelo. Sin justicia, hoy no hay ni habrá democracia para todos, ni para nuestros hijos ni para el futuro libre de los bolivianos. A 39 años, el rodeo se odia desde octubre de 1982, resistencia, resistencia y resistencia. Dios bendiga a Bolivia, no es día mejor en sí como hija, les agradezco el corazón por esta lucha, por manifestar su apoyo y su realidad a mi madre y a todos los derechos políticos. Muchas gracias. Esas fueron las palabras de la hija de Yanine Áñez, quien además de leer la carta enviada por Yanine Áñez en homenaje a los 39 años de democracia, también agradeció a Conade por todos los esfuerzos en busca de la libertad de Yanine Áñez. En la carta de Yanine Áñez se describen los hechos ocurridos en noviembre de 2019. Los golpistas me llaman golpista a mí, que toda mi vida defendí la democracia, con hechos, no con discursos ni falacias. Los golpistas del 21-F y del fraude de 2019 son tan perversos y cínicos de llamarme golpista, cuando el Tribunal Constitucional declaró la validez de la sucesión constitucional y la Asamblea Legislativa amplió su mandato y el mío como presidenta constitucional hasta la realización de las nuevas elecciones limpias y transparentes, manifiesta Yanine Áñez desde la cárcel en esta carta. Desde mi injusta prisión invoco a la construcción de la esperanza sin miedo al porvenir, sin miedo a la mentira y el engaño sin miedo a flamear las banderas de la democracia, sin miedo a luchar por ella y sin miedo de salir a las calles por los derechos de todos a expresar el repudio por la injusticia, el abuso, el avasallamiento y la persecución política, dice en parte de su carta Yanine Áñez. ¿Qué opinan ustedes de esta carta enviada por Yanine Áñez desde la cárcel y leída por su hija en el homenaje 39 de la democracia en un evento en un acto realizado por el CONADE? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de la carta enviada por Yanine Áñez, la expresidenta transitoria de Bolivia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!